Ya salen rumorosos Capullos de inocencia Se van rumbo a la escuela En busca del saber Dejando tras su espera Mi esperanza de padre Junto a mis ilusiones Con pureza de miel A veces voy pensando En este mundo incierto Voy soñando despierto Pulsando el que vendrá Y ya los veo grandes Luchando por la vida Con el alma florida De amor y honestidad Pedazos de mi carne Cielitos de mi cielo Serán siempre el consuelo Serán siempre mi afán Mi lucha permanente Por querer que en el tiempo Tengan todo lo bueno Que no pude lograr El fruto más deseado Que va pintando el tiempo Pa' lo más que se llevan Mi mensaje de amor Ojalá Dios me ayude Y al verlos realizados Yo cumplo un viejo anhelo De padre querendo A veces yo reniego Que no estén los abuelos Sencillos, cariñosos Como solían ser Si tal vez desde el cielo Disfruten con sus nietos Si tan solo el pensarlo Si tan solo el pensarlo Me hace temecer Pedazos de mi carne Cielitos de mi cielo Serán siempre el consuelo Serán siempre mi afán Mi lucha permanente Por querer que en el tiempo Tengan todo lo bueno Que no pude lograr Tengan todo lo bueno Que no pude lograr Gracias Bienvenido